Hay una situación que ha puesto en vilo a toda la comunidad y a toda la sociedad, principalmente a los familiares del comunicador y abogado Andrés Estrella Núñez, también al área de comunicación y al sector del derecho. Ellos piden que se aclare este caso. El cuerpo del profesional fue encontrado en el cementerio de la Comunidad Caribe del municipio de Bonao. Pero dicen que presenta, primero se habla de que hubo una carta que él dejó y que se habría quitado la vida con un arma. Presenta un impacto de bala en la cabeza, pero algunos dicen que el impacto venía desde atrás. El disparo fue desde atrás. Él se encontraba, el cuerpo fue encontrado frente a la tumba de un hijo o de una persona, de otro abogado que quería como un hijo más bien y que había fallecido recientemente por COVID-19. Vamos a Bonao. Nosotros como institución estamos exigiendo a la Policía Nacional la investigación, y a las autoridades ministerios públicos, la investigación pormenorizada de un hecho monstruoso. Y solicitamos y exigimos a la Policía Nacional, no solamente el traslado, como estaban diciendo, de una persona que fue bastante cuestionada por sus actitudes irregulares aquí en la provincia, por su negocio y por su enriquecimiento cuestionable, que debe ser investigado inclusive por la Oficina de Lavado de la Procuraduría, porque estamos hartos de tener militares que tienen dinero y no pueden demostrarlo, y entonces la gente aparece muerta con señas de que supuestamente nadie tiene que ver con eso. Nosotros no solamente nos conformamos con el traslado, exigimos la suspensión y posterior destitución de ese coronel Porché que se menciona como persona que tenía problemas capitales con el hermano Estrella. Exigimos a las autoridades del Ministerio Público hacer una investigación seria e independiente y veraz, porque entendemos que se trata de un vil homicidio, de un asesinato para callar las denuncias del colega Estrella contra las actividades irregulares, ilegales y corruptas de autoridades militares de aquí de la provincia. Vamos a escuchar entonces en ese mismo orden, en esa misma información, ahí estuvimos escuchando el presidente del Colegio de Abogados, ahora vamos a escuchar a otros colegas quienes hablan sobre el caso. ¿Qué usted tiene que decir sobre esto? Tengo para decirle lo siguiente, yo lo trataba más que un hermano, a pesar de que era un colega, aunque somos abogados, de un mismo greco, yo lo trataba más que un hermano. Tengo que decir lo siguiente, que tiene que haber una exhaustiva investigación, puesto que los hechos que han ocurrido son gravemente peligrosos, y además de eso, el pueblo de Bonao está condenado por la muerte y la partida de nuestro hermano, ya que era un comunicador y además abogado, y trabajaba en varias instituciones benéficas. ¿Su nombre entonces? Licenciado Puro de Jesús. Gracias hermano, entonces. Hermano, ¿tu nombre? Edwin Rodríguez. Edwin, cuéntame de esta persona, ¿tú lo conocías actualmente? Sí, lo conocía, era más como mi hermano, una persona tranquila, una persona humilde, del pueblo, un hombre del pueblo. Dime, ¿qué es lo que se dice en realidad? Lo que se dice es que hasta ahora no hay una versión concreta, se dice que fue un asesinato y se dice que fue un sisuílio, hasta ahora no hay nada concreto. ¿Y el proceso? ¿Qué es el proceso de ahora? ¿Qué es lo que van a hacer entonces? El proceso, estuvo hablando del colegio médico y del colegio de periodistas, que dígase, estuvo allá en una reunión, ahí se hizo una rueda de prensa, creo que el colegio aquí la tiene, donde habló que a partir del lunes se va a comenzar una serie de procesos.